¿Quién es quién? Somos los Félix Falta' cuando, vida mía, no podré vivir sin ti Falta' cuando, vida mía, lloraré por tu amor Si solo estoy sufriendo entre penas y dolor Al saber que tú no estás, solo me queda morir Sin ti no puedo vivir, sin ti me pongo a llorar Sin ti no quiero reír, sin ti yo quiero morir Sin ti no puedo vivir, sin ti me pongo a llorar Sin ti no quiero reír, sin ti yo quiero morir Hasta cuando vida mía, yo podré vivir sin ti Hasta cuando vida mía, lloraré por tu amor Si solo estoy sufriendo, entre penas y dolor Al saber que tú no estás, solo me queda morir Sin ti no puedo vivir, sin ti me pongo a llorar Sin ti no quiero reír, sin ti yo quiero morir Sin ti no puedo vivir, sin ti me pongo a llorar Sin ti no quiero reír, sin ti yo quiero morir Sin ti no puedo vivir, sin ti me pongo a llorar Sin ti no quiero reír, sin ti yo quiero morir Sin ti no puedo vivir, sin ti me pongo a llorar Sin ti no quiero reír, sin ti yo quiero morir Sin ti no quiero reír, 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 sin ti no quiero CC por Antarctica Films Argentina